NOS CONOCIMOS EN SEGOVIA Yo no sé, las piernecitas que tenía tan lindas, el físico, y los pechitos, yo era muy mujeriego, yo veía un cura porque veía faldas cuando le llevaban y miraba para arriba y abajo, y no era una mujer, era un cura. Esta me gustó por el tipito y todo lo que tenía, y luego lo buena que era. Muy buena. Era esta, tenía su geniecito y todo. Me acuerdo yo en La Piedad, en ese estábamos debajo de una cruz, allí en una montañita que hay en las afueras de Segovia, y la dije, digo, fíjate lo que hay allí. Y estaba, lo que hay allí, miró así como estaba, y agarró y cuando dio la vuelta, se encontró con un beso en la mejilla. Y, en fin, lo hemos pasado bien, lo hemos pasado bien. Luego ya empezó ya con esto, nos casamos en el año 60. Fíjate tú, ya llevamos entonces, ahora si son desde el 60, 50, y unos 65 años llevamos ya, 51 de casados y los 14 de novios. Es el ordenador, como yo digo, que tiene el ordenador averiado. Y esto tiene que salir adelante. Las cartas, es el pecado que he tenido yo más grande, romperlas, una maleta grande, romperlas, que con mis nietos hubiera disfrutado. Me casé en San Millán. Luego, pues, nos fuimos en viaje de novio a Cádiz. Nos fuimos a Cádiz. Y en el tren me dio a mí un cólico que no podía. Y el revisor allí conmigo, cuando llegué, fuimos directo al hospital, me retaron unos supositorios y no hubo manera de ponerlo. Y dije, vaya, vaya, vaya matrimonio, ya sumamente pesado, si esto no hay quien lo aguante en estos tiempos. Por la mañana, pues, nos montamos en el coche, nos vamos a por el pan, porque mi hija me la peina, los domingos que vienen, mientras yo voy a misa, me la peina toda la isa, y yo la acardo solo así un poquito. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Y los dientes, y la boca, y las manos, y tal. ¡Gracias! 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 Bueno, de cocineros soy fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Ya! Ya hago hasta el bacalao, el bacalao al pilpil. Paella es la que todavía no he podido ir con ella, ni asomarme por la cocina. Y ahora no veas tú, no salgo. Ahora no salgo de la cocina. Muchas veces me meto en internet, y en internet te coges cualquier cosa, o guisante con jamón, te metes guisante con jamón, ves los ingredientes y luego tú ya les das el gusto tuyo. El comer ahora me está comiendo de maravilla. Antes me decía mi hija, dice, haz la puré y por ahí. Digo, no, que trabaje la dentadura, que mastique, que mastique. Y soy un ama de casa muy buena, pa' sola, pa' y todo. Hemos ido al cine mucho, ¡pum!, también todo eso cuando podía. Ya solo el cafelito y los chorritos. Le ayudamos, deja de ayudar. Que esa sabe levantarse sola. Lo que es muy gandula. Al poco rato, ¡pum!, ella pa' arriba. Un impulso de eso queda. La asignatura pendiente que tengo yo. Que ande esta y que hable y que algo más, que me ayude algo. Pero yo creo que, como yo, no va a estar en ningún sitio. Pero yo soy de lo antiguo. El cariño, el roce de la familia, eso hace mucho. Es muy pesado, es muy pesado esto. Si yo supiera algo de lo que piensa, o lo que sea así. ¿Cómo es eso por dentro? El aceite es una canallada. Es una cosa en que tendría que estar... Yo pienso que algún día alguno por ahí que esté inventando algo para las ratas u otra cosa, salga esto, salga un... Se le estropea algo y cubren esto. Vamos, por lo menos aliviarlo, por lo menos aliviarlo. Porque es muy duro, es muy duro. Se pasa mucho. Hay gente que está pasando mucho. Dios mío. Pero yo lo llevo muy bien. Esta me ayuda mucho. Mírala, no dice ni mío. Este es un cielo, mi vida. Yo tengo un ángel de la guarda muy grande también. Pero es que es una enfermedad malísima. Mala, mala, mala. La soledad es lo peor. La soledad es tan mala como la hace. Pienso en el rato, pienso en el momento. Pienso que Dios dirá. Fíjate, estoy pensando, denime este año de vacaciones. Vamos, que si no vamos a ir. Ya te lo contaré. Yo no sé, yo soy un optimista. Creo que va a ser mejor, mejor. Y será mejor. ¿Verdad, cariño? Que lo vamos a pasar mejor. ¿Eh? No me dices nada. Que sí. Que lo vamos a pasar mejor. Lo vamos a pasar muy bien. ¿Vale? Te quiero mucho. No me dices nada. Amén. Amén.